Buenas noches y muchas gracias por estar aquí esperando hasta el final del escrutinio, que creíamos que era importante comparecer ya con prácticamente el 100% de los votos escrutados. Quiero en primer lugar agradecer a los votantes, a los más del cuarto de millón de votantes, en torno a 270.000 votos, que han confiado en nosotros en estas elecciones. Y también quiero agradecer a los miles de militantes y simpatizantes que han estado tanto en la jornada de hoy como apoderados e interventores en toda la geografía andaluza como a lo largo de la campaña electoral. Creemos que hemos hecho una buena campaña. Pero en política hay que ser honestos y sinceros y estamos totalmente insatisfechos con los resultados. Mantenemos un grupo parlamentario para ser la voz de izquierda en el Parlamento, para la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos de los andaluces y de la andaluza. En un escenario inédito, totalmente imprevisible, donde hará falta mucha política y donde nosotros vamos a ser una fuerza políticamente imprescindible. Porque cada voto a Izquierda Unida va a ser un voto que se va a convertir en iniciativa y en propuesta en favor de la mayoría social, que es a los que siempre aspiramos representar. Mirad, Izquierda Unida desde este primer minuto va a recuperar el espacio político para las próximas citas electorales. Desde el primer minuto nuestras prioridades serán las políticas de izquierda en beneficio de la mayoría social. Izquierda Unida es una fuerza absolutamente imprescindible. Es imprescindible que haya un referente de izquierda en el Parlamento con política en favor de esa mayoría social. Izquierda Unida va a estar a la altura del momento histórico que se está viviendo. Estamos viviendo un momento, es verdad que volátil, sacudido, un nuevo escenario, un Parlamento fragmentado, pero nosotros ya estamos en una posición desde, evidentemente, unos resultados malos. Pero estamos en una posición de empezar a luchar y a seguir trabajando como el referente de izquierda en Andalucía. Porque esa es nuestra obligación y es el apoyo que hemos sentido de la gente. Nosotros lo hemos sentido queridos cuando hemos ido por los pueblos y ciudades de Andalucía. Evidentemente, habríamos querido tener un mejor resultado. Este no es, ni mucho menos, el que teníamos previsto. Y esto lo quiero dejar claro para que no haya ninguna duda. Lo que sí les quiero, aparte de agradecer su atención aquí, estar a la exposición de las preguntas que consideren oportunas. ¿Le ha parecido la erupción de Podemos que dicen que han añadido votos a la mayoría de los partidos y que hasta el final ha ido subiendo y han ido bajando los demás, incluso vosotros? Bueno, es verdad que hay dos fuerzas que se han incorporado al Parlamento con fuerza, que es Podemos y Ciudadanos. Y es evidente que en esa petición de cambio que se ha producido o que se ha reivindicado desde Andalucía, pues nosotros no hemos canalizado esa propuesta. Esa es la evidencia. Y lo que tenemos que estar trabajando desde el primer minuto es para canalizar la propuesta de cohesión de la gente de izquierda y ser el referente de la mayoría social, tener un proyecto como el que tenemos con gran coherencia respecto a nuestras prioridades. Y, desde luego, con mucha humildad, pero trabajar a partir de ahora con la fuerza de la convicción que tenemos de que somos imprescindibles en Andalucía. ¿Aún así, con esperanzas de algún tipo de pacto, alguna… Nosotros la esperanza que tenemos es la de construir este espacio de izquierda desde una convicción y seguridad, que somos un proyecto sólido que tenemos largo recorrido y en ese largo recorrido se muestra también nuestra solvencia y solidez. Es verdad que ahora con menor representación parlamentaria, sin lugar a dudas, pero tenemos muy claro lo que tenemos que hacer a partir de este minuto. En relación a Podemos, quería preguntar si ha podido influir en el resultado de la parte de la campaña el hecho de que izquierda no atacara, no se diferenciara de Podemos en sus mensajes electorales. Yo no sé, eso es para un análisis más sesudo, que evidentemente en la noche electoral lo veo complicado. Nosotros hemos hecho una campaña desde la convicción propositiva, desde nuestra petición y alianza a la gente de izquierda y progresista, desde nuestra fortaleza en las propuestas políticas. Nosotros hemos sido muy claros respecto a lo que queremos. Y es evidente que a nosotros, yo creo que, tanto una línea de enfrentamiento como no, creo que no habría sido determinante en este resultado. ¿Cree que se forma un Parlamento ingobernable? ¿Cree que habrá pactos antinatura? ¿O que esto habrá un plan que no sea el sentido gobernable? Creo que hay un escenario absolutamente imprevisible, pero vamos, absolutamente imprevisible y que va a haber, es hora de la política en el Parlamento, yo creo que en el Parlamento va a haber mucha necesidad de política, pero es verdad que estamos ante un escenario inédito y se va a notar desde el principio, porque desde luego nosotros vamos a estar dispuestos a tomar iniciativas contantes y sonantes respecto a lo que pensamos y ni que necesita el momento político en Andalucía. ¿Cuál es esa iniciativa a la que referís? ¿Pensáis informar parte desde dentro, digamos? ¿Cómo desde dentro? Desde dentro del Parlamento. Hombre, somos fuerza parlamentaria, vamos a tener grupo parlamentario y vamos a trabajar a tope por las prioridades y las preferencias políticas que nosotros tenemos. Mire, 270.000 votos son menos votos de los que tuvimos en 2012, pero son votos muy importantes para nosotros para seguir configurando una política que se hace desde un proyecto bastante sólido, de largo recorrido, en momentos con la agitación que tenemos ahora de solvencia y de coherencia. Pero, evidentemente, vamos a trabajar desde el primer minuto a tope en la defensa de lo que nosotros consideramos que debe ser el modelo de Andalucía, en un escenario fragmentado, sin mayoría absoluta, con necesidad de aportar iniciativa en el Parlamento y de nosotros formar parte también, desde luego, de nuestra defensa de los intereses de la mayoría social. Porque hay algo que a mí me gustaría decir y, además, es un compromiso personal que tenía independientemente de los resultados. Hoy los andaluces y las andaluzas víctimas de la crisis siguen teniendo los mismos problemas que antes de las elecciones. Trabajadoras y trabajadoras con empresas que no les pagan. Trabajadores y trabajadoras también de conciertos que están atendiendo a dependientes sin cobrar. Empresas en riesgo, pobreza, no garantía de mínimos vitales para miles de familias, para en torno a 137.000 familias. Y nosotros queremos seguir siendo la voz de esa gente, de esa parte de la sociedad. Porque los problemas siguen y, por tanto, nosotros vamos a estar trabajando en favor de ellos. ¿Quién es que no hay que perjudicar la participación en el Gobierno andaluz? Vamos a ver. Los ciudadanos lo han considerado, evidentemente. Los ciudadanos, cuando resulta que se baja una representación parlamentaria como se baja y la otra parte del Gobierno se mantiene, es evidente que los ciudadanos han percibido como un error nuestra participación en el Gobierno. Aritmética electoral y política. ¿Se siente cuestionado con estos malos resultados? Yo me siento muy respaldado y querido por la militancia, sinceramente. Yo ahora mismo es verdad que estos resultados no son ni mucho menos los que queríamos, créanme. Pero creo que no ese es el problema que tenemos en este análisis electoral. Yo me siento, vamos, como ustedes saben, uno está siempre dispuesto a lo que se considere, pero no es esa la percepción que yo tengo. De todas formas, como se va a hablar, tenemos una ejecutiva el próximo miércoles, habrá tiempo para todo, pero no me siento yo con falta de respaldo por parte de la militancia en estos momentos para construir lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que es momento de firmeza, de unidad y de seguir construyendo esta nueva izquierda unidad que nosotros planteamos y hemos planteado a lo largo de esta campaña y que creo que tenemos que seguir fortaleciéndola. Desde la cercanía, la honestidad en la política, la coherencia, el reconocimiento de error y también la lucha y la convicción de los que nos movemos por esa ética. Señor Maízio, ¿tienes palabras que la actividad de la formación en un momento ha pensado o va a manejar la posibilidad de dividir? No. Queda mucho por hacer y hay que empezar a recuperar espacio electoral desde ya. ¿A qué cree que puede verse eso de que los ciudadanos hayan valorado peor su participación en el Gobierno que da de la otra parte? Pues tendremos que analizarlo, pero eso es una constatación. Es una constatación y hay que valorarlo con mucha humildad, porque es evidente que cuando uno tiene un resultado y después de participar en el Gobierno tiene un resultado peor, hay una constatación en la valoración de los ciudadanos que nos votaron de que fue un error la participación. Nosotros, en el ámbito de la gestión concreta de memoria, estamos contentos de lo que se ha hecho, pero es evidente que no lo han percibido así los ciudadanos. Y si no lo han percibido es porque ha sido un error nuestra participación. El partido de Gobierno se rompe en su momento en aras de la gobernabilidad, a lo que se ha olvidado el partido de Gobierno. Ellos también han perdido votos. ¿Cómo percibe eso? Y, por otro lado, la suma de PSOE y Ciudadanos ha sido una posible mayoría, ¿cómo? La mayoría para gobernar. ¿Ve esa posibilidad? ¿Ve que ahí entraría esa gobernabilidad? Yo no entro en esas valoraciones. Lo que sí veo es que el Partido Socialista ha ganado votos por la derecha, es obvio, que es lo que le ha llevado a mantener, a pesar de que tiene menos votos, el mismo número de escaños por la fragmentación, no tanto por el apoyo que es menor que antes. Y respecto a lo de los acuerdos que usted dice aritméticos, evidentemente no entra dentro de nuestra valoración porque nosotros lo que estamos ahora valorando en nuestros resultados electorales. Hablaba del proceso de renovación dentro de Izquierda Unida. ¿Cree que la organización ha llegado tarde a ese proceso de renovación? Hablaba de que vamos a estar a la altura del momento histórico. ¿Cree que Izquierda Unida ha llegado tarde a ese momento histórico? No, no hemos llegado tarde. Este resultado no invalida nuestro proyecto, ni invalida nuestro mensaje, ni invalida estar a la altura de la historia y defenderlo, ser la oposición de izquierda que va a ser en el Parlamento. Y, por tanto, lo que sí es verdad es que tenemos que hacer un análisis evidente de esta situación, pero desde la profunda convicción de que nos toca ser oposición de izquierda en el Parlamento y, desde esa posición de izquierda, establecer alianzas, recuperar fortaleza y valorar lo que tiene que ser nuestro momento político. ¿Esas alianzas, con qué sería? ¿Tiene usted directamente de establecer alianzas en torno a la nueva etapa? Nosotros lo que tenemos es que crecer y saber que, desde ya, tenemos que recuperar el espacio político que creemos que tenemos, al que podemos aspirar y que lo podemos hacer, desde un trabajo, con humildad, pero con la fortaleza que siempre nos ha caracterizado en nuestra finca. Somos gente rocosa y resistente. Y es esa en el escenario en el que nos situamos en estos momentos. ¿Ha sacado completamente el descenso de parlamentarios al pacto de gobierno? No, yo creo que son razones variadas. Es evidente que la entrada de otras fuerzas ha fragmentado nuestro apoyo y ha dejado de concentrar determinados electorados. Es decir, hay muchas variables, no es solo esa. Pero es evidente que son varias las causas que se han producido y que, en esa aspiración de cambio, pues, no hemos tenido el apoyo que querríamos haber tenido de reconocernos en nosotros, pues, esa fuerza de cambio que nosotros consideramos que tiene que haber en Andalucía y en el resto del país. Yo le quería preguntar, señor Meillo, yo como cámara de televisión autónoma, trabajo como autónomo, soy de Córdoba, llevo 25 años en Sevilla, he votado muchos años a Julio Anguita, o sea, de Córdoba, a Rosa Aguilar, de hecho, la madre de mi hija, que vive en Guadalajara, con 12 años, fue jefa de prensa de Rosa Aguilar, en algunas elecciones. Yo le quería preguntar qué piensa usted de hacer, sobre qué puede solucionar, porque yo, por ejemplo, estoy cobrando como proveedor de Canal Sur a más de 180 días. ¿Qué pueden hacer ustedes sobre esta situación, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos propuestas programáticas, ya sabe que dentro del programa electoral teníamos contemplado la bajada de los módulos de los autónomos, de las personas autónomas, y la reducción de los plazos de pago de la Administración pública a los proveedores. Pero vaya, es una cuestión de criterio político que, como comprenderá ahora mismo, no somos la fuerza que vamos a gobernar en Andalucía. Pero sí que nosotros sí teníamos una propuesta que, evidentemente, atiende a muchas personas en régimen autónomo, que es la tardanza de los pagos y las dificultades financieras que le acompañan.